Bueno, pues, buenos días, muchísimas gracias por decidir acoger en este, decidir, ámate, que sea este espacio tan importante y tan para la isla de Tenerife, quien acoja la lectura de este manifiesto, el día en el que nos movemos para reivindicar, para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Lo cierto es que es un ha sido históricamente una lucha de las mujeres, pero ámate siempre nos recuerda que no es solo una lucha de las mujeres. Hoy vamos a proceder a leer un manifiesto. Quiero agradecer a la organización AMATE el trabajo que durante muchísimos años han desarrollado en la isla de Tenerife y que hayan decidido escoger este salón noble del Cabildo de Tenerife para proceder a la lectura. Quiero darle las gracias a todos los representantes de todos los partidos políticos por acudir a esta convocatoria y sin más procedemos a la lectura. Va a iniciar Carmen Bonfante. Querida Carmen, todo tuyo el manifiesto que hacemos todos los partidos políticos y todos los representantes de la ciudadanía nuestro en este día. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias a todos los que participan y a los que nos acompañan. Son todos amigos y todas las caras aquí son todos amigos y me alegro de verlas. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama FECMA, que es la Federación de Mujeres con Cáncer de Mama de toda España. Somos 50 asociaciones de mujeres con cáncer de mama. La nuestra es de mujeres y hombres, porque ya hemos reivindicado que los hombres también están y que tienen que venir con nosotros. Entonces, entre todas, hacemos este manifiesto, lo leemos, reivindicamos un poco lo que nos preocupa a cada una de toda la península, de toda España en general, y hacemos este manifiesto cada año. Lo queremos compartir con ustedes, porque a nosotros es importante que se sepa lo que nos preocupa. Aquí nos preocupan a lo mejor más cosas, ahora mismo, con el tema de… Yo voy a decir solamente que somos la comunidad con más lista de espera de toda España. Eso me llama la atención a quien corresponda, a quien corresponda. Nosotras que lo sufrimos, que somos mujeres con cáncer de mama, sabemos lo que es esperar. Mucho, muchísimo. Yo pongo un ejemplo. Yo me operé hace un mes, aún no me han dado los resultados. Y me operé el día 21. Sigo esperando si me van a dar quimio, radio o lo que sea. Es una cosa, lo tengo que decir, porque es importante que sepa que es muy fuerte y muy duro esperar día a día un resultado. Y llamo la atención de que es una cosa que tenemos que mejorar. Y yo sé que están en ello. Lo vamos a conseguir. Bueno, empiezo con la lectura. La Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA, y las 47 asociaciones federadas recordamos el 19 de octubre como el Día Internacional del Cáncer de Mama en todas sus fases, con el objetivo de sensibilizar y lograr que las mujeres y hombres reciban los mejores diagnósticos y tratamientos efectivos del Sistema Nacional de Salud. La misión de FECMA es trabajar en beneficio de las mujeres y hombres con cáncer de mama y hacer una conciencia social, velando por que la enfermedad hoy y en el futuro sea una prioridad y, como tal, sea abordada. Seguimos apoyando que España sea un país de excelencia sanitaria, desde la calidad, equidad, universalidad, eficiencia, sostenibilidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Buenos días, soy Felicita Batista y para mí es un honor, una responsabilidad y un deber estar aquí. El cáncer debe ser abordado en su complejidad con una atención integral, criterio multidisciplinar, combinando la prevención, la detección precoz, la respuesta asistencial, la investigación, la innovación. Si avanzamos con más prevención, más investigación y más innovación, seremos útiles para las mujeres que vendrán detrás de nosotras. Defendemos una cartera de servicios común para todas las administraciones sanitarias y que, desde la equidad, todas las mujeres nos enfrentemos al cáncer, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos y en las mismas condiciones. La equidad exige corregir desigualdades territoriales en las inversiones ordinarias y en las estratégicas, superar insuficiencias en recursos humanos y coordinar las políticas sanitarias de las comunidades autónomas para, desde la lealtad institucional, avanzar y complementar las políticas que se impulsan desde la Unión Europea. Seguimos defendiendo un sistema nacional de salud público, universal, gratuito, de calidad, equitativo y eficiente, que responda a los cambios sociales y culturales. Queremos que el derecho a la sanidad siga siendo un derecho universal. Hola, buenos días. Soy Charo Borges, profesora y deportista de toda la vida. Y, como decía la compañera que me antecede, es un deber absoluto el participar hoy aquí. Es previsible que en los próximos años aumente el número de casos de cáncer de mama y mejore la tasa de supervivencia a cinco años de ese cáncer que hoy es superior al 85%. Pero lo preocupante es que en el 6% de los diagnósticos ya hay metástasis y que el 20-30% de los pacientes desarrollará un cáncer de mama metastásico. Somos conscientes de las dificultades de superar esa metástasis. De ahí, la urgencia de avanzar en la investigación para mejorar la supervivencia y calidad de vida de estas pacientes que necesitan una particular atención y un personal especializado. Compartimos el objetivo de mejorar la gestión de los procesos asistenciales de las mujeres pacientes de cáncer de mama en todas sus fases y asegurar su calidad de vida. Pensando en la vida de las personas, nos parece oportuno la propuesta de la industria farmacéutica española de mejorar el acceso del paciente a los medicamentos innovadores. Buenos días, soy Purificación Dávila, concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz y hoy reivindicamos la salud, la sanidad y ese diagnóstico precoz de tantas y tantas mujeres, jóvenes, adultas, niñas que son valientes y que hacen frente a una enfermedad que con los medios necesarios podría cobrarse muchísimas, muchísimas menos víctimas. Colaboramos para que España sea un centro de referencia de I más D y de producción de medicamentos para evitar dependencias gravosas de terceros países. Valoramos la inversión en I más D en España de la industria farmacéutica. Contribuyen a ello la red pública de hospitales, la formación de los profesionales sanitarios y la calidad de los ensayos clínicos que se realizan. Nos sigue preocupando las dificultades para acceder en España a nuevos e innovadores medicamentos. Para corregir esas dificultades, habrá de reforzar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y agilizar los procedimientos que intervienen para el acceso a un nuevo medicamento. Buenos días, soy Yolanda Moliné, consejera delegada en Deportes. El deporte, que es fundamental y está demostrado también científicamente, que ayuda muchísimo a la salud mental y física para el tratamiento de todas las personas, hombres y mujeres que padecen cáncer de mama. Valoramos la salud como un sector estratégico de nuestra economía, generador de empleo y palanca de otras iniciativas vinculadas a la investigación, la medicina personalizada, la innovación y la estrategia de salud digital, sin que ello suponga alterar la humanización como principio de la práctica clínica. Consideramos muy relevante el PERTE, Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, para la Salud de Vanguardia, que prevé inversiones sustanciales de la inversión pública y movilizar inversiones de la iniciativa privada, en un periodo breve de tiempo. La experiencia y los datos científicos confirman que la mamografía sigue siendo el mejor instrumento para detectar un cáncer de mama, y por ello es necesario que las mujeres acudan a las campañas de detección precoz cuando son convocadas. La Unión Europea ha recordado que la detección del cáncer es un control de salud sencillo y de rutina que podría salvarte la vida y brinda más y mejores opciones de tratamiento. Hola, buenos días. Soy Yolanda Baumgartner, directora insular de Acción Social, área desde la que apoyamos y defendemos a todas las entidades y asociaciones que luchan por y para el cáncer de mama. Reiteramos la defensa de los programas de detección precoz gestionados por el sistema público de salud con acceso gratuito, continuados en el tiempo, dotados de personal y de recursos, desarrollados con controles de calidad y evaluados en sus resultados, incluyendo la participación. Los programas de cribado poblacional reducen la morbilidad y la mortalidad prematuras del cáncer, ayudan a mejorar la supervivencia, resultan cruciales para abordar las desigualdades sociales y son eficaces cuando la población objetivo se determina de forma adecuada y los niveles de participación son elevados. Nos sentimos satisfechas del compromiso de los profesionales vinculados a los programas de detección precoz del cáncer de mama. Muy buenos días. Soy Agueda Fumero, consejera del área de Acción Social, Participación Ciudadana, Inclusión y Voluntariado. Y hoy, pues, manifestar el compromiso total absoluto desde el área para trabajar de la mano en todo lo que hoy estamos reivindicando en la lectura de este manifiesto, agradeciendo el trabajo que desde todas las entidades vienen haciendo durante mucho tiempo para ayudar a las personas que sufren cáncer de mama. Y en lo personal, todo el cariño, la empatía, el ánimo y la fuerza del mundo para ellas, ellos y sus familiares a dar la batalla porque la vida es bonita y vale la pena. Creemos que existe un amplio consenso de ampliar desde los 45 a los 74 años la edad de las mujeres para hacerse una mamografía. El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer recomienda ampliar el cribado del cáncer de mama con mamografía para incluir a las mujeres desde edades comprendidas entre los 45 y los 74 años. Actualmente, la edad de referencia está entre los 50 y los 69 años. Sería deseable que España incorporara las recomendaciones del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer a la cartera de servicios y prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud y para ello, la Federación Española de Cáncer de Mama entiende que sería útil un acuerdo vinculante en el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud para esa incorporación y rigor para dotar a nuestro Sistema Nacional de Salud de los medios humanos y materiales para incluir esas recomendaciones a los programas de cribado. Las instituciones públicas y la sociedad encontrarán en la Federación Española de Cáncer de Mama a una entidad de referencia para, desde la representación y la orientación a las asociaciones federadas, poder convertir a la investigación, la innovación y la detección precoz en los pilares de las políticas en materia de cáncer de mama. Reclamamos que las instituciones públicas reconozcan al movimiento asociativo de mujeres pacientes y que valoren su contribución a la mejora, a la mejoría de la sanidad y también la educación, la economía con sus ideas y sus actividades y su compromiso. Carmen, queridas amigas de Amate, para nosotros es un honor poder acoger esta lectura de manifiesto en este salón de pleno. Tienes el compromiso de todo el pleno del gobierno de este gobierno insular para reconocer el trabajo de la asociación que tú representas y que está incardinada dentro de esta Federación Española de Cáncer de Mama. Espero que así lo trasladen y nuestra implicación y todas las políticas en favor de la lucha contra el cáncer de mama. Muchísimas gracias por escoger este lugar para la lectura de tu manifiesto. Quería presentarles. Por supuesto. Es que a los miembros del gobierno ya son conocidos, pero quería a estas dos mujeres, Charo, contar un poco porque es muy especial para mí. Yo la conocí y me quedé sorprendida. ¿Puedes contar quién eres, por favor? ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaste a la península jugando al baloncesto? Me cuesta un poquito, no me gusta hablar de mí. Un momento, por lo menos, por lo menos, puntualizar. Bueno, empecé a jugar a baloncesto a los 15 años, como todas en mi época, en el colegio. Soy antigua alumna dominica. Y en un principio el baloncesto no me captó, pero en cuanto lo conocí, sí, y todavía sigo con ese veneno inoculado en mis venas. Empecé a jugar de manera ya federada, un poco más seria, después de la trayectoria escolar, que fue simplemente un par de cursos. En el María Auxiliadora, que fue un equipo procedente del colegio Hogar Escuela y fue el primer campeón español de la segunda división nacional invicto y al que no se le concedió el derecho adquirido de haber subido a la primera división, porque en aquellos tiempos Canarias era aún más desconocida que hoy. Bueno, un detalle es que solamente había un vuelo de Iberia a las 8 de la mañana, Tenerife-Madrid, y, lógicamente, nada más que de los rodeos, porque todavía no existía la del sur. Y, pasados los años jugando, cuando menos me lo esperaba, tenía yo 23 años, fue en el año 1971, fui convocada a la Selección Nacional Absoluta Femenina para un encuentro amistoso con Australia, que estaba de paso de un campeonato del mundo, por Madrid. Yo fui la exótica de aquella selección, porque era la primera vez. Bueno, el detalle de ese exotismo, más claro, es que Televisión Española pidió cuatro o cinco jugadoras de la selección, se dirigió al seleccionador entonces, el que me tocó a mí, José Luis Cortés, que murió tristemente hace un par de años, y pidieron una representación de las jugadoras y, lógicamente, me incluyeron a mí por ser la rara del grupo. Entonces, fuimos cuatro y, en el telediario de la noche, entrevistadas por el famoso butanito, don José María García, allí tuve una pequeña intervención, pero estoy segura de que la invitación fue por ese carácter novedoso, por completo, que tenía la inclusión de una jugadora de un lugar tan lejano en esa selección absoluta. Jugué ese partido tan solo, en la época mía solamente se jugaba uno o dos partidos, todos de carácter amistoso, y luego ya, pues se puede decir que un poco he abierto la puerta para que en este momento haya muchísimas jugadoras canarias, entre ellas, Yolanda. Yolanda es una de mis sucesoras, entre comillas, es mucho más joven, puede ser hija mía. Y ese es mi, digamos, mi honor, mi orgullo y mi placer de haber sido un poco la que abrió la puerta de todas estas compañeras que ahora están entrando por la puerta grande. Ahora cada vez se cuenta más con jugadoras canarias en todas las categorías, las de base y la absoluta. Y ese ha sido mi camino. Al mismo tiempo lo he compaginado con la enseñanza, fui profesora de instituto en la privada y en la pública, me licencié en Bellas Artes mientras jugaba baloncesto y fui profesora de dibujo todos esos años con más de 7.000 alumnos en esa trayectoria de 41 años y se puede decir que es mi otra vocación, la enseñanza. Me hubiera encantado dedicarla al baloncesto, pero en mi época eso era impensable. Ni siquiera los varones vivían del baloncesto. Pero lo que me se puede decir con un par de colegios en los que acudí como profesora de baloncesto de base y que es realmente lo que más me gustaba a mí. Y hoy se me está reconociendo, a la vez es viruela, y estoy sorprendida y encantada, pero también desbordada, azorada, porque yo no suelo ser amiga de tener que tomar la palabra para hablar de mí. Muchas gracias, Charo. Gracias a ti, Charo. Muchas gracias, Charo. Es muy bueno. Ella es felicidad. Ella la conocí también en varias ocasiones, escritora. Ella contará un poco. Me gusta mucho lo que escribe y lo que hace. Y la invité, porque el mundo de la cultura tiene que estar aquí hoy. Sí, me cabe el honor de representar al mundo de la cultura. Y es verdad, hemos colaborado en algún almanaque y demás. Soy felicidad Batista Fariña. Soy, como le comentaba a la presidenta Ara Fera, y también he trabajado en Guía de Isora en un proyecto muy hermoso que se tituló Mujeres de Chío, historias que cuentan…, perdón, historias de Chío, mujeres que cuentan, que es recoger toda la tradición oral de las mujeres mayores, que se publicó su libro. Y yo empecé a publicar, curiosamente, a pesar de que sea Ara Fera, en Venezuela, en Argentina, en Chile, porque era muy difícil cuando yo empecé a escribir y publicar aquí, en Canarias, y me presentaba a diferentes concursos. Uno en concreto fue en Argentina, donde gané con Luz de Tango, y el premio consistía en inaugurar una placa en una playa al sur de la provincia de Buenos Aires. Y cuando fui, me dijeron, pero si vos no sos argentina, porque pensaban que era una argentina que vivía en Tenerife. Además, soy presidenta de la Asociación Cultural Canaria de Escritores y de Escritoras, y he publicado, pues, no sé, en diferentes medios, tanto internacionales, he trabajado en radios de Argentina, también aquí, todo relacionado con la cultura. He publicado una novela que se llama Finis Mare, que se desarrolla en la zona de Arafo. Arafo, para mí, literariamente lo llamo Bórcor, porque cuando era joven leía en la azotea de mi casa, en ese monte que ha ardido, lamentablemente. Y al norte veía el pico del Valle, el pico hecho marcial, el barranco de Añamingo, y en el sur el mar, al fondo Gran Canaria, y yo soñaba con viajar, y en medio leía a Borges, a Cortázar, y esas avenidas inmensas que eran impensables en un pueblo como Arafo, que eran calles en su vida y en bajada. Y cuando ya empecé a escribir literariamente relatos, novelas y demás, Arafo se convirtió en Bórcor, en ese homenaje. Pues Finis Mare se desarrolla entre la montaña y el mar. También he escrito un libro que se llama Relatos de la Patagonia, que están desarrollados en la Patagonia argentina y chilena, relatos históricos también basados en la historia. Los espejos que se miran. Y el último, por las calles de la vida, que va sobre tango, blues, country y demás, porque al ser de Arafo, la mayoría de mi literatura hace referencia a la música. Como mi padre y yo somos esa alteración del gen que no nos dedicamos a la música, pues en mi caso he decidido escribirla. Y para mí, por supuesto, es un honor estar hoy aquí con ustedes, reivindicando a las mujeres, reivindicando a la asociación y el esfuerzo y el trabajo que hace a MADRE. Gracias por darle difusión. Muchas gracias. Bueno, pues como todos sabemos, Carmen es una mujer que es capaz de movilizar al mundo del deporte, de la cultura, de congregar aquí en este salón de pleno a todos los responsables políticos representantes. Como ves, Carmen, son de todos los consejeros y consejeras que hoy han querido acompañarte, acompañar a la organización AMATE, que como decía, es un referente en la isla de Tenerife. Para nosotros hoy es un día no solamente para visibilizar el grave problema del cáncer de mama en las mujeres, no solamente señalar los problemas que hay todavía desde la sanidad, reivindicar la visibilidad de esta gravísima enfermedad que, a pesar de haber tenido avances importantes, todavía hay mucho camino por recorrer. Y como hemos visto en la lectura en la que Carmen nos ha invitado a hacer con ella, con la asociación, pues queda un largo trecho por caminar. En cualquier caso, creo que Carmen y la asociación AMATE tienen esa fortaleza de ser no solamente asociadas, sino pacientes, esa fuerza que le infunden también a otras mujeres cuando las hemos visto que llegan perdidas a la asociación y le dan la fuerza, el carácter, la experiencia, el tránsito por un camino que es muy pedregoso, muy duro que transitar y siempre hay una mano amiga que es donde están ustedes para echar una mano. Todos hemos sido hijas, madres o acompañantes de alguien enfermo de cáncer de mama y quiero darles las gracias por haber estado siempre ahí. Muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres. Aplausos 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 Aplausos